Gemail.com, escuche a sus vecinos arroba gemail.com, como por ejemplo... ¿Han hecho quién es? ¿Moñigo? Moñigo, Carlos. ¿Cómo Moñigo? Buen nombre, buen nombre. Me llaman Moñigo y dice así el mensaje. Tras mucho escucharos he decidido mandaros un temilla de nuestra banda Moñigo. Banda que llevamos desde el 2005 esparciendo mal olor allá por donde nos dejan. Seguro que la temática le haría muy feliz al líder, no sé por qué dicen estas cosas. No sé, ¿por qué? Por favor, si por algún casual decides ensuciar el programa con esta música... Te agradecería que le mandaras un saludo a mi cuñada Trimi, que trabaja en Onda Acero en San Sebastián de los Reyes. Pues anda que estará contenta Trimi ya. Y además no se entiende nada, escuche, escuche. Así es todo. Qué bonito. Parece peña fiel cuando habla de la princesa. Eso es, no. Se ha transformado. Es el grupo favorito de Mario Olvido Macías que nos quería hablar de Ceregomil. Sí, porque Ceregomil Peques es para niños y adolescentes que no paran de crecer y que tienen una gran actividad física y mental, o sea, todos, porque a esa edad necesitan un complemento alimenticio como Ceregomil Peques, que contiene jalea real, DHA y vitaminas. Ceregomil Peques les ayuda en su desarrollo físico y psíquico y se vende en farmacias y parafarmacias. Mira, 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 Mario Olvido. Horroroso, de miedo. ¿Sabes qué dice la letra, no? ¡Dame a hacer gaspacenar! Bueno, bueno, esto me recuerda, esto de verdad me recuerda a una cosa que te voy a contar de fue la más divertida de una despedida de soltera. Vaya miedo, vaya miedo. ¿No eres tú temible en una despedida de soltera? Bueno, vamos a ver. El contestador. El contestador cico, que tenemos unas cosas muy bonicas, como Toñi, que nos canta por perales. Y disnúmero. ¿Cómo que disnúmero? Así ahora, ¿verdad? Así ahora, ¿verdad?